Nuestra lengua es perseguida, la temen porque permite ver la historia pasada. Indio Canal Frecuencia 12 Televisión Originaria Umahuaca Cuando brama el toro que vive en el erque voy por el carnaval, dándome coraje con ajit y tucho pa' ver si soy capaz. La Comarca Alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay un maguaqueña que desanguilla y yo no estoy... Tiene mucha razón entre los hechos sucedidos. La última vez realmente fue lamentable que nos tengamos que enfrentar con nuestros propios hermanos, los policías. Porque muchos de ellos son amigos, nos conocemos, vivimos en los mismos barrios. Y por eso hoy nosotros nos planteamos una manifestación pacífica. Porque sabemos que ellos solamente lo que hacen es cumplir con su trabajo y cumplir órdenes nada más. Por eso nosotros vamos a instar y vamos a responsabilizar a la Intendente Interina, al Presidente del Consejo Deliberante y a todo el cuerpo del concejal y a todo el gabinete que está en la actualidad en funciones, que si esto se desbanda, que si hay enfrentamiento es por la culpa de la inacción de la Intendenta, del Consejo Deliberante y de todo el gabinete. Entonces, nosotros hacemos público esto y lo decimos, no queremos enfrentamiento entre un maguaqueños y mucho menos con la policía, porque sabemos que están trabajando y cumpliendo el orden. Pero sí los vamos a hacer responsables y como dijo acá el compañero Juan Carlos, no nos va a temblar el pulso si tenemos que enfrentarnos también. Pero van a ser responsables ustedes porque ustedes tienen la posibilidad de pacificar en forma coherente y ordenada a Humahuaca. Muchas gracias por haber... Bueno, Juan Carlos y bueno, y a todos, ¿no? A todos. Pierden cuidado. Nosotros estamos tratando de juntarnos, de ver y inclusive hoy esperamos más de lo habitual para poder sesionar y poder tratar los asuntos estos que son... No crean, no crean que nosotros estamos tranquilos, sentados y mirando. Bueno, con Juan Carlos ya hemos hablado, con Fabio también, pero bueno, que no se rompa el diálogo y que tengamos todos el sostén que nos merecemos. Y, bueno, señores concejales, vamos a tener que pensar seriamente en la reestructuración del Consejo Deliberante. Y, bueno, señores concejales, vamos a tener que pensar seriamente en la reestructuración del Consejo Deliberante. ¡Bravo! Muchas gracias y disculpen. Quedan en su mano, señores concejales, queden en su mano, y tuve la tranquilidad del pueblo. Le pedimos por favor. ¡Esa! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ustedes tienen la mayoría! ¡Tiene la mayoría! Para que hoy se siente Candelaria, para que se siente Alina Likín. Lo decimos con mucho dolor, porque no han estado a la altura de las circunstancias de responder ante las necesidades que tenía la gente. Y hoy se están dejando manipular, como lo dijimos públicamente, y lo seguimos reiterando. Entonces, compañeros, vamos a desconcentrar en forma pacífica, pero jueves que viene vamos a regresar, y vamos a regresar por la renuncia de la presidenta del Consejo Deliberante, y la renuncia de la paz y suficientemente de la reestructuración del Consejo. Acá hay un compromiso público manifestado por los concejales Díaz, por la concejal Zamboni, y por el concejal Quispe. Ellos van a tomar cartas en el asunto, y se van a dedicar a trabajar, los manifestarios se comprometieron acá en la reestructuración del Consejo. Y así lo amerita la situación, porque no podemos seguir en base a aquellos que de atrás quieren manejar, y hacer lo que se les cante, y cuando otros solamente ponen la cara nada más y la firman, y ni siquiera saben lo que están firmando. Porque en la actualidad ni siquiera saben lo que están firmando. Entonces, gente, agradecidos profundamente, y el jueves que viene, en la misma hora de la sesión, nos vamos a volver a convocar. ¿Por qué? Porque acá no hay nada que ocultar, no tenemos nada que ocultar, por eso hicimos pública la convocatoria, y la reiteramos públicamente a la convocatoria para el día jueves que viene, en este mismo lugar. Van a cumplir con lo que dice la ley. Tienen que llamar elecciones, como dice la ley. Se han comprometido públicamente, cuando renunció Lama de acá, que iban a hacer los pasos que marcaba la ley, y que iban a llamar a la elección. El pueblo tiene derecho a elegir sus representantes, y no a que se metan por la ventana, como se han metido hasta la acra que está hoy acá. ¡Vengan un minuto, por favor, señores! Más allá de que nosotros hemos peleado, estamos logrando lo que nosotros queremos que trabajen, por nuestra agrupación, la diablada. Yo les pido que voy a seguir como un ciudadano más, porque realmente yo soy un miembro de la comunidad de Santa Rosa, y acá está Zona, está la gente de la comunidad de Santa Rosa. Yo no tengo casa como muchos de ustedes. La casa en la que vivo es de mis padres, y tenemos muchos hermanos. Pero sí, he tenido, la comunidad me ha cedido un terreno para poder vivir, y ahí estoy construyendo mi hogar. Y como muchos de ustedes también necesito agua y luz. Y ahora queremos que le den agua y luz para todas las comunidades, para todos los hermanos que tenemos asentamientos. Y vamos a seguir en esta petición, así que nos vamos a encontrar jueves a jueves acá, hasta que nos vean un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.